Llamaron a Wizo para casar Llamaron a Wizo para casar Cuando van a morir Y llamaron a Hueso para cazar Y llamaron a Hueso para cazar Tom Tigre Quiero brincar Cuando le calé La raza, la química, la física Magnífica, la lingüística Y calidad, la olímpica Araqueza Tíquiri, tíquiri Cuando nada más El que se ha arrebatado Yo quiero que Binky salte Salte, salte, salte Todos tienen que apoyarme En la casa 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 todos tienen que apoyarme Cuando Wiso canta Todos tienen que apoyarme En la casa todos tienen que apoyarme Cuando Wiso canta Cuando Wiso canta Y me dio un poco de rush Cuando Wiso canta Y me dio un poco de rush Las nenas estaban esperando Siempre que yo canto Están bailando Las nenas estaban esperando Siempre que yo canto ellas están bailando Dale mami, baila para mí Tú vas a saber lo que yo tengo para ti El don tigri tigri que te hace bailar Pa' que tu guapamita pero no parezca menear Porque el whistle que se está cantando Mira a la nena como se está meneando Cuando canto ellas están bailando Y mis envidiosos están tambaleando Las nenas estaban esperando Siempre que yo canto ellas están bailando Las nenas estaban esperando Siempre que yo canto ellas están bailando DJ Nero me buscó Porque una nena mira no se movió Rápidamente el micrófono cogí Y le dije mami que es lo que tengo para ti Las nenas estaban esperando Siempre que yo canto ellas están bailando Las nenas estaban esperando Siempre que yo canto ellas están bailando